Continuamos en esta jornada dedicada a la violencia machista en contra de la violencia de género, en un día en el que tenemos que hablar de cifras alarmantes, porque aunque sean menos que años anteriores, siempre siguen siendo cifras alarmantes. Bueno, y para hablar de todo eso y de aquí, como están desarrollándose estas políticas contra la violencia de género, hoy viene en primer lugar la institución de la subdelegación del gobierno y su jefa de la unidad contra la violencia contra las mujeres. ¿Es así, no, Alicia? Sí. Buenos días, Alicia, y gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir. Buenos días. Bueno, un día el de hoy, que en principio, bueno, ¿cuál es el primer mensaje que habría que trasladar? Pues el primer mensaje es que estamos todos a la una en contra de la violencia de género, que es un problema de todos y que tenemos que luchar todos juntos contra esto para intentar acabar con ella. ¿Y nos encontramos en qué situación, Alicia? Pues nos encontramos haciendo muchas actuaciones, todo el mundo, vamos, desde el punto de vista estatal, autonómico, local, todos estamos muy trabajando este asunto porque es un problema de todos, y haciendo muchas medidas, intentando paliarlo de la manera que podemos, pero bueno, se puede hacer más, tenemos que hacer aún más cosas, basarnos mucho en la sensibilización y la prevención, sobre todo en gente joven, porque es la única manera de conseguir el de mañana erradicar la violencia, porque las instituciones actuamos, digamos, poniendo tiritas ante el problema, pero el problema ya existe, ya está, y es evidente. Eso no lo soluciona, prevenir sí soluciona y sensibilizar también. Hablamos de 49 mujeres fallecidas, según datos oficiales, hasta el día 20 de noviembre, cifras que pueden bailar en los próximos días, el año todavía no ha acabado, incluso hay víctimas que no se contemplan en este registro oficial del Ministerio del Gobierno de España, claro, está, el año pasado eran 59 mujeres, hay un descenso, pero no son buenas cifras, nunca son buenas cifras, con tal de que haya una, ya no son buenas cifras. Efectivamente, aunque me dijeras que solo ha fallecido una persona, no podíamos hablar de que el dato fuera positivo, no hay que conseguir bajar el número, hay que erradicar esa violencia de género, como os digo, bajarlo no es suficiente, se están tomando medidas, está bien, no vamos a decir que sea algo malo, pero desde luego no es lo último que tenemos que hacer, tenemos que conseguir que eso sea cero, es el fin. Por verlo desde un punto de vista positivo, lo que se ha aumentado y parece un paso importante son las denuncias, veíamos como en el primer trimestre de este año 2015, en la provincia han sido 972 las denuncias, frente a las 864, bueno, por lo menos ya se da a conocer. El dato es positivo, sí que es verdad que en el primer semestre ya los datos se han equiparado un poco, y el año pasado teníamos 1880 denuncias y este año tenemos 1881, o sea, prácticamente el número es muy similar. Hablamos del primer semestre, el 2015 y el 2014, pero sí que es cierto que se nota que las víctimas están tomando la iniciativa de presentar la denuncia, el número de renuncias también ha bajado, que es un dato importante, en sede judicial no se acogen a su derecho a no declarar, y es algo muy importante también, o sea, se está notando que las víctimas se sienten más envalentonadas a la hora de presentar esa denuncia y de iniciar el proceso, porque sin denuncia no hay protección policial, no hay una protección ante, y no se inicia la tramitación de su caso, no tiene protección policial, el ámbito social no tiene contacto con ella, es la manera de iniciar el procedimiento, si no, no podemos impedir nada. Entonces, el primer paso ya es necesario para poder afrontar esto de esa manera. Sin embargo, bueno... En hecho, Anabel, teníamos el dato antes que recordaba, de las víctimas mortales... Claro, es que solo nueve denuncias, de 49 víctimas mortales, nueve denuncias. En los últimos años, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, centralizando un poco en esta provincia, las tres mujeres que han fallecido en años recientes, ninguna de las tres se había presentado denuncia por estos hechos. Es un hecho desconocido, las instituciones no podemos afrontar ese hecho de ninguna manera. Entonces, es necesario eso, envalentonar, él decía a la mujer, estamos contigo, te apoyamos en esto, vamos a luchar juntas para poder salir de esta situación. Es que si no, si no tienen ese apoyo... ¿Cómo se hace entonces, Alicia? Una mujer que se encuentre maltratada, amenazada, ¿qué es lo primero que debe hacer? Lo primero que tiene que hacer, para eso, si os fijáis, todas las instituciones, hablo ámbito estatal, autonómico, local, todas sensibilizamos, primero las campañas van dirigidas a ellas, en cómo tiene que afrontar el problema. El problema de afrontarlo es tomar la iniciativa de acudir a alguna institución que la pueda ayudar, o una comisaría, o cualquier institución de tipo social, municipal, o de ámbito autonómico, que hay muchos centros de información a la mujer, donde la pueden asesorar de qué camino tomar. En una comisaría, por supuesto, que el SAS la va a ayudar, le va a decir qué es lo que tiene que hacer, y también una comandante de la Guardia Civil le va a decir el EMUME dónde tiene que acudir y cómo tiene que iniciar ese proceso. Ese proceso se inicia con una denuncia y transmisión de su acceso a la autoridad judicial, que es la que tiene que decir el caso. Pero sí que se le va a dar mucha información, y la información es poder. Si la mujer no sabe que puede salir de eso, que tiene ayudas, que puede saber dónde acudir, cómo se va a afrontar ese caso, no va a salir nunca de esa situación, piensa que no tiene apoyo. Muchas víctimas no cuentan con apoyo social. ¿Y cuándo empieza a darse cuenta una mujer? Porque hay veces que hasta que no llega el primer golpe no entiende esa mujer que está siendo maltratada. La denuncia hay que plantearla, hay que llevarla a cabo en el momento que hay un maltrato psicológico, y eso hay que demostrarlo. Es un proceso lento, en mujeres se encuentran muchas barreras también en esa situación, porque ocurre que hasta que no llega el primer golpe no se entiende como que hay una violencia. Sin embargo, no es así. No es así. Nunca hay que esperar el primer golpe para presentar una denuncia, no hay que llegar a eso, ni muchísimo menos. Hay otros hechos delictivos, están tipificados en nuestro código penal, que son conductas que en sí ya están dentro de ese, digamos, nombre genérico de violencia de género. Unas amenazas leves, ecuaciones leves, todo está englobado dentro de la violencia de género. La mujer tiene que saber que lo que le está pasando es violencia de género, y para eso hay que contarlo. Yo siempre digo contarlo. Hay una institución de tipo social que abarque estos problemas a una comisaría y contar lo que os pasa, porque a lo mejor lo que tú no identificas con violencia de género es violencia de género y te está afectando de pleno. Entonces es bueno que alguien te diga, sí, lo que te está pasando es violencia de género. Por eso es necesario informarse. Yo siempre digo acudir. Y las campañas de sensibilización lo que demuestran es eso, precisamente, mujeres que se encuentran en esas primeras conatos de violencia para que ellas se identifiquen con ellas. Y vean que si a esa mujer lo que le pasa es violencia de género, lo que me pasa a mí también es eso. Es necesario que las mujeres se identifiquen con conductas iniciales, porque contra antes atajemos el problema, mejor. Como dice la campaña, siempre hay salida, ¿no? Sí. Ahora, la campaña actual es si hay salida a la violencia de género es gracias a ti, únete, porque estamos dirigiéndonos a las terceras personas, a la sociedad. Los últimos datos se evidencian, por ejemplo, en el mes de octubre, en la provincia de Cádiz, se han efectuado 212 llamadas al 016. Es un termobarómetro, nos indica cómo están llegando a la sociedad las campañas de sensibilización. Y sí que es cierto que ha aumentado muchísimo las llamadas telefónicas de las mujeres, en un 22,8%, pero sí que ha aumentado mucho más la de familias y allegados, en más de un 50%. Es tanto más importante, ¿no? Efectivamente, la familia está tomando en cuenta esas campañas, se están llamando para preguntar si el caso que le pasa a mi hija, si el caso que le pasa a mi prima o a mi vecina es algo relacionado con violencia de género. Eso nos indica que la familia y allegados se están implicando. Pero, sin embargo, el marcador que nos indican otras personas, hablamos de la sociedad en general, han sido tres llamadas en el mes de octubre. Es decir, es un número bajísimo, comparado con las 162 que han efectuado víctimas, es un número muy bajo. La sociedad no está implicada. Y lo que no sabemos, porque hay muchos... Claro, si soy testigo, si conozco el caso de una vecina, no la conozco de nada, pero escucho a su marido gritarle en casa, yo tengo que llamar. Claro que sí. Yo tengo que hacer esa denuncia anónima. Todavía el ciudadano es reacio a implicarse de esa manera. Pero el peso de la denuncia debería ser en nosotros, en la sociedad, porque no tenemos ninguna vinculación ni ninguna necesidad afectiva con esa persona. Pero, sin embargo, la víctima sí la tiene, tiene dependencia emocional, económica, familiar. Nosotros lo podemos hacer. No hay que tener miedo a presentar una denuncia en calidad de testigo. Bueno, y es tan sencillo como el 016. Efectivamente. El 016 o una llamada a la comisaría. No hay ningún problema. El 091, el 112 y explicar el problema de lo que escuchamos. Que ya la policía lo compruebe. Pero es importante que la sociedad tomemos valor y nos hagamos romper ese silencio cómplice que existe con el maltrato porque no queremos involucrarnos más. Es un asunto familiar. No, no. Es un asunto de todos. Esto nos atañe a todos. Totalmente, de acuerdo. El mayor número de agresores está entre los 41 y los 50 años. Es un dato destacado, pero ha aumentado el número de agresiones y de violencia en jóvenes y adolescentes. Aunque, afortunadamente, no ha habido casos mortales en estas edades, solo a partir de 21 años, pero ha aumentado el número de agresiones en estas edades. Sí que es cierto que tenemos 39 casos de víctimas de menores de edad, comprendidas entre 14 y 17 años, que tienen seguimiento activo. Somos la provincia de Andalucía con mayor número de víctimas en este rango de edad. Pero, realmente, este dato, daos cuenta que estamos muy implicados en los distintos ámbitos, estatal, autonómico, local, en lo que es la concienciación de la gente joven, de que tomen conciencia de que hay unos primeros indicadores que nos indican claramente que esa relación no es sana. Y lo estamos trabajando todos, muchos, en los centros escolares. Yo creo que la gente joven está teniendo conocimiento de que eso que me está pasando, lo que hemos dicho antes, es violencia de género, y están denunciando más. Y cada vez más chicas jóvenes dicen, oye, pues estos celos que son atípicos, me controla el WhatsApp, las redes sociales, si estoy en línea, si no, si por qué agrego a esta persona, la dejo de agregar. Yo creo que están tomando en cuenta esas cosas, están denunciando más. Y ya os digo que somos la primera provincia con seguimientos activos. No hablamos de menores que tienen un problema en el instituto, hablamos de menores que han denunciado, tienen una orden de protección en vigor, un policía que se encarga de su seguimiento y protección. Quiero deciros, ya un caso, como le podría pasar a una mujer mayor de edad. Y es un problema, pero son edades muy tempranas. Entonces, algo que tenemos que atajar es de la prevención. La prevención se hace en los centros escolares, trabajando en igualdad. El plan director está haciendo mucho, por eso, ¿no? Sí, el plan director está haciendo mucho. El año pasado dimos más de 175 charlas en centros escolares de la provincia. Y la verdad es que es una manera de acercarnos a ellos. Yo me encargo mucho, en las localidades grandes me encargo de impartirlas, y es trabajar la igualdad, desmitificar todos esos mitos y ideas que existen sobre las creencias de amor romántico, que hay que desmitificarlas. Y, sobre todo, basarnos mucho en lo que son los primeros indicadores de violencia. Parece increíble que en una sociedad que estamos tan bien informados, la juventud todavía, este tipo de valores y este tipo de conductas sigan latentes, ¿no? Un concepto erróneo de la relación. Efectivamente. Y, sobre todo, lo que es el control a través de los celos, eso ahora es desbordante. Porque con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, el celo se puede ejercer de una manera muy sencilla, controlando la foto del WhatsApp, el estado del WhatsApp, ¿por qué pones esa foto? ¿Por qué la quitas? ¿Estás en línea con quién estás? ¿Por qué agregas a esa persona? ¿Por qué le das a la foto a primera me gusta? Es un control constante que, pues, tenemos que explicarles que no, que nadie debe controlarte, marca un círculo, no dejes que nadie entre en ese círculo, nunca cambies tu foto de WhatsApp, tu estado, una serie de cosas que ellos deben de saber. Deben de ser conscientes de que ejercer celos por parte de unos y otros es algo muy malo, que al final, pues, lo que indica es un control, un control claro de la relación que no lleva nada bueno. Y parar esas primeras conductas. Prevención y educación fundamentales para erradicar esta granja. Y sobre todo porque la sociedad va avanzando, por un lado, beneficioso, porque las nuevas tecnologías están ahí y se saca un partido impresionante, pero luego tenemos ese doble... Sí, el lado negativo. El lado negativo que hace que saca lo peor de las personas, en este caso hablamos de machismo, ¿no? Saca lo peor de un hombre que todavía no es un hombre maduro, es un hombre que con una temprana edad ya ejerce esa superioridad hacia la mujer que determina la violencia bachista y que, de alguna manera, ¿cómo se le enseña a esa criatura? Porque son niños. Empiezan a ser hombres 13, 14 años, pero ya ejercen esa presión sobre la mujer, ese control. Eso hay que... Hay que tratarlo muy pronto. Es muy difícil. Pero tratamos desde primaria, edades más tempranas. Hablamos 13, pues, hay que adelantar, porque ya sabéis que los chicos cada vez son más mayores en edades más tempranas. Y la mujer, que es muy madura, que madura antes que el hombre, se somete a ese control, también es una cuestión delicada. Porque hay que romper con esos patrones de dominio y sumisión, y eso es, sobre todo, explicarles la igualdad. Somos todos iguales, tenemos que... Y explicarles las diferencias que todavía existen, porque no son conscientes. Hablamos de igualdad todos, somos iguales. No, no somos tan iguales. ¿Por qué existen estas desigualdades? Cuando la ven, la ven injustas. Es bueno que lo veáis injusto. Hay que avanzar en una total igualdad. Las chicas pueden hacer fútbol, los chicos pueden hacer danza, porque lo vemos todavía extraño. No es así, no lo veáis extraño. Cuando a vuestro compañero le guste la danza y quiera ir al conservatorio, animadlo, porque se está abriendo caminos hacia la igualdad. Y la chica que hace fútbol es exactamente igual. Los padres, no solamente trabajo en la escuela, los padres tienen que implicarse mucho en ese proceso. Hay que hacer la cama, tú lo haces, chico, pero tú también, tu hermana y tu hermano. Venga, a la cama, me ayudáis con los platos. Implicar que hay una igualdad total. El día de mañana ese hombre tendrá que ayudar en casa, no ayudar, compartir las tareas del hogar. Y con sus hijos. ¿Por qué no juegan con muñecas? ¿Por qué las chicas no juegan con otro seré de...? Hay que hacer un cambio total, global, en lo que es la igualdad. Y a partir de ahí, seguir adelante, avianzando esos, desmitificar esos mitos sobre el amor romántico, que están muy marcadas en películas, a tres metros sobre el cielo, en crepúsculo. Pero no, no necesitas un hombre que te salve. Eres autosuficiente para salvarte tú sola. No nos pueden gustar los chicos malos. Son los chicos de los que deberíamos salir huyendo. Ese tipo de cosas. Alicia, yo me quería detener en una cuestión que sigue siendo preocupante, al hilo de lo que estabas comentando ahora precisamente, que son las renuncias. Se hace el primer paso, se denuncia la agresión, y después a la hora de la verdad, la mujer da marcha atrás y no continúa el proceso. Yo, por mi profesión, me he encontrado en casos así. La verdad es que las instituciones muchas nos sentimos muy incapaces de hacer nada, y es un problema, porque realmente la mujer va a dejar de tener la protección que pudiera tener o su problema no se va a poder resolver de ninguna manera. La mujer tiene que sentirse apoyada. El apoyo tiene que ser total. Durante la denuncia, aparte de tener mucha sensibilidad en estos temas y ayudarla mucho, porque hablar de estos temas no es agradable para nadie, después de la denuncia, cuando va a ser judicial, también se tiene que sentir apoyada, y sí que es un proceso judicial normal y corriente, pero bueno, sentirse que tiene y cuenta con el apoyo de todos. Instituciones sociales, que una psicóloga la ayude, la asesora jurídica, incluso la trabajadora social, de las ayudas que puede solicitar, que la mujer sienta ese apoyo también por parte de la sociedad. Muchas mujeres no cuentan con apoyo familiar siquiera. La propia familia le dice, retira la denuncia, no se sientan ni con el apoyo familiar de seguir abordando ese problema. Entonces, muchas, por problemas de un tipo o de otro, dependencia económica, dependencia emocional, a poco apoyo familiar, retira la denuncia. Pues ya que no tiene esa independencia, no tiene ese apoyo familiar, vamos a ser los demás, que estamos ahí, los que le apoyemos. Si una mujer tiene que ir acompañada a ser judicial con la psicóloga, pues que va, y sé que lo hacen. Y es algo muy bueno, la apoya, se siente apoyada, se siente más fuerte, pero sí que es cierto que muchas mujeres, por mucho apoyo que tengan institucional, por mucho renuncian a declarar en contra de su adresor, pues eso es algo que hay que abordar. Esa posibilidad de hacerlo es algo que legislativamente, yo desde mi punto de vista, habría que abordar. Felicia, antes de terminar, quería preguntarte por una cuestión en cuanto a la implicación de las instituciones, el Cádiz Club de Fútbol, un apoyo fundamental también en esta campaña. Estamos contentísimos, la verdad es que sí, hemos dado un apoyo total y vamos a conseguir que en el estallo de fútbol, durante el transcurso de los partidos, pues nos pongan primero en voz los spots publicitarios de la última campaña que tenemos y aparte, pues material de tipo póster y demás, folletos que les entreguemos, hombre, pues que a la afición les llegue, que además el Cádiz tiene una afición estupenda y que les llegue, y va a llegar a muchos hombres, mucha gente joven y es algo muy bueno. En cuanto, nos han prometido que en cuanto consigan también ponerlos de manera audiovisual, nos lo van a poner también en la campaña durante los transcurso de los partidos. Eso es algo muy bueno. La verdad es que ha mostrado una implicación total el club, su presidente, su directiva y es algo de agradecer porque igual que otros equipos andaluces, están muy volcados con el tema de la lucha contra la violencia de género. Una lucha que no tiene que quedarse solo en el día 25 de noviembre, tiene que extenderse a todos los días del año y en este sentido los medios de comunicación jugamos un papel fundamental. Tenemos nuestra parte de responsabilidad, claro. Exactamente, aunque a veces ocurre que ese efecto contradictorio que es que cuanto más se conoce un caso se suele suceder a veces. Las imágenes quizás. Las imágenes y... Pero lo estáis tratando yo creo que con un punto de vista muy delicado, lo estáis haciendo muy bien y además estáis dando mucha... Estáis difundiendo mucho el mensaje, que es lo bueno. Entonces yo con eso, la verdad, no puedo decir nada en contra porque siempre que hacemos cualquier cosa, venís, lo hacéis público, lo mostréis en todos los medios de comunicación y es algo muy bueno. Le llega a la gente qué es lo que me interesa. Entonces, nada, un trabajo estupendo. Muchas gracias por la parte que nos toca. No lo estropemos ahora. Alicia, ha sido un placer que hayas compartido estos minutos con nosotros y sobre todo que hayas trasladado el mensaje de la Administración Central en este caso en favor de la lucha sin cuartel contra la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir abordando esta cuestión con precisamente con responsables del Ayuntamiento también. Vamos a conocer cuáles son los programas que desde el Ayuntamiento se ofrecen en la lucha contra la violencia de género. Ahora volvemos. ¡Suscríbete!